Luego de que el diputado morenista Ariel Juárez Rodríguez insultara con palabras altisonantes en al menos cinco ocasiones al panista Francisco Santos, casi se arman los golpes en la legislatura mexiquense este 17 de febrero. Ahorita que baje me lo dices de frente, le pido respeto al proponente diputado Santos, le pido respeto al diputado Santos. Agradezco respeto en la sesión, diputado Santos le pido respeto al pleno, agradezco respeto, por favor respeten este lugar de pleno. La presidenta de la mesa directiva, Mónica Álvarez, pidió respeto a ambos y finalmente se declaró un receso. Se declara un receso por cinco minutos y se pide respeto a este lugar.